Estamos tratando de sacar estos residuos después de este punto de la comuna. Este es el trabajo que realizó Abiel Dagmar con todos estos grupos que hacen parte hoy en las diferentes áreas. Hoy estamos hablando de este crónico que, repito, a pesar de que se haga recolección, hay que seguir trabajando con la comunidad para que no sigan impactando. Se pongan las botas, se pongan pues los huentes.